Hola chicos, ¿cómo están? Para hoy vamos a hacer ritmo. Ustedes seguro habrán notado que en el folclore o en las chacareras siempre se utiliza un bombo para tocar el ritmo. Esta vez nosotros vamos a hacer lo mismo, solo que con vasos. Recuerden utilizar vasos que no sean de vidrio porque se pueden romper y nos vamos a lastimar, y que tampoco sean vasos de plástico como los que se usan en los cumpleaños, porque al ser el plástico muy blando cuando golpeemos, los vasos se van a romper. Recuerden utilizar vasos de este tipo, que es un plástico como más firme, pueden ser vasos de madera, de un material que no se rompa. Muy bien, el ritmo que vamos a hacer es de la siguiente forma, presten atención. Si fuera un poquito más rápido sería así. Pero lo vamos a hacer más lento también para poder recordarlo. Recuerden agarrar los vasos y ponerlo cabeza abajo. que esta parte de abajo golpee contra la mesa y si no, nos hacemos golpear de costado, como si estuviéramos brindando pero con las copas al revés. Así que vamos de vuelta con el ritmo. Muy bien, recuerden practicarlo en sus casas, pueden consultarme, cualquier cosa que no se haya entendido, y como les dije antes, practicar bien este ritmo. Así que bueno chicos, suerte con esto, nos estamos viendo en la próxima actividad.